Bien, señoras y señores, y mañana es un día histórico para la República Dominicana, puesto que mañana se eleva al Salón de la Fama de Copperstown, Nueva York, a Adrian Beltré. Ahí lo tienen ustedes. Adrian Beltré será exaltado al Salón de la Fama, siendo el quinto dominicano que llega a esa posición. Así que, ¡congratulaciones! Vamos a ver ahora, señores, en los últimos tiempos, pese a que toda la semana el gobierno dice que los crímenes y asesinatos y homicidios disminuyen, cada día son más las personas que mueren víctimas, especialmente policías y militares. Veamos. La delincuencia sigue ganándole la batalla a la Policía Nacional y organismos de seguridad del país. Ya ser policía o militar no importa. Los antisociales, al momento de herir o quitarle la vida a uno de ellos, es de poca importancia que sea civil o que pertenezca a alguna institución armada. El caso más reciente es el de Everson Omar Pérez, de 21 años de edad, raso de la Policía Nacional adscrito a la Dirección Central de Investigaciones, DICRIN, quien fue ultimado el pasado lunes por dos hombres que le robaron sus pertenencias en el sector de la Ciénaga del Distrito Nacional, donde supuestamente acudió a comprar un PlayStation. Por el hecho, dos individuos cayeron abatidos a manos de la institución del orden y otro se entregó a las autoridades. Ese mismo día, el teniente retirado de la Armada de la República Dominicana, William Rodríguez Arias, de 46 años de edad, fue asesinado de varios disparos que recibió en medio de un atraco en el sector brisa del norte en Baní, provincia de Peravia. Señor presidente, nos van a acabar con los militares y policías. ¿Qué es lo que está pasando, señor presidente? Por el amor a Dios. Primero que esto es una sociedad violenta, no liberalismo es violencia. Pero además que los propios mecanismos de la sociedad no están funcionando. ¿Cómo es posible que una persona esté en la calle y digan, tiene 12 fichas, tiene 8 acusaciones y gente 1 con 19 fichas? Lo que vemos de los hechos de muerte que han sucedido a militares y policías en los últimos días es una decomposición de la sociedad. Para expertos en seguridad, esto es preocupante, que ya ni a las autoridades se les considere. La delincuencia, si no las damos con rapidez, vamos a tener grandes problemas. Dentro del marco de la ley y de los derechos humanos hay que aplicarle la dureza a la delincuencia. El pasado fin de semana, un capitán del Ejército de la República Dominicana falleció tras ser baleado por atracadores en un hecho registrado en el sector Villa María en el Distrito Nacional. La víctima fue identificada como el capitán Carlos Guillén Salazar, de 50 años de edad, asesinado para ser despojado de su motocicleta cuando se trasladaba por la calle José Fabrea, próximo a la Domingo Moreno Jiménez, del referido sector. Yo es lo que te pido, justicia, justicia, justicia. Nosotros tenemos carácter. Todos los estamentos de la justicia están en controlamiento. Estos son solo algunos de los militares y policías activos y en retiro que han sido asesinados a manos de desaprensivos, sin contar los que solo este año han perdido la vida a manos de desaprensivos. Entre ellos, el primer teniente del Ejército, Fernando Pérez Berigüete, el 27 de febrero, cuando retornaba a su casa tras participar en el desfile militar. Mientras esto ocurre, el ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, informó el pasado lunes que durante cinco meses consecutivos la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes se ha mantenido en un solo dígito y que en los primeros 15 días del mes de julio se sitúa en 7.91, algo que al parecer no corresponde con la realidad. Junior Trinidad Objetivo 5 El primer teniente del Ejército, 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 el primer teniente del